El que gane luego tiene chacolí. Chacolí es vino blanco un poco espumoso, un poco amargo, si llegara a hacer champán y toma. UF Soltan hasta las reas, desee trasras he venido dass, hasta atommst, terminan sin恐怖ures. Imia Soltan Pazas a hacer más 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 más, hay que pasar esto ahí. þl, hay que pasar, centre o pasar. Ya tres que vas y al pasar pasar , más 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 tiene que pasar Vale, chicas, chicas, venga Lleva 30 kilos, 15 en cada mano 12 años Venga, 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 venga Ese fuerte aplauso Paso Iru, Guita Masorti Iru, Guita Masorti, Iru, Guita Masorti Tres minutos, 38 segundos 76 centésimas Meseres, Maitane, Oscar Eta Melani Maitane, Oscar Melani Y ya, 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 ya La cola, la cola 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 Esa, mira, la cola Esto va a parar Cora, ok